¿Nombre completo? Gabriel Alejandro ¿Edad? 28 ¿Altura? 1'77 ¿Dónde naciste? Nací Gobernador Castro, provincia de Buenos Aires ¿Cuándo fue tu debut oficial? Yo debuté en el 2015 ¿Jugando en? New El Sol Boys ¿Un gol o jugada que recuerdes? Un gol en Cerro Porteño contra Guaireña ¿Insulto favorito que hayas escuchado en la cancha? Varios, varios Pero bueno, la habitual, a la madre ¿Tema que pondrías en el vestuario? Y a mí me gusta mucho el rock Así que pondría algo de viejas locas ¿Última serie o película que viste? Última serie que vi, la de Fito Paz Si no fuese futbolista, ¿qué serías? Y siempre quise ser profesor de educación física Pero bueno, nunca terminé ¿Qué jugador del plantel de nacional te llevarías a la guerra? Y me lo llevaría, y me llevo dos soldados Me los llevo al Chori y me los llevo a Polenta ¿Número de la suerte? Y me gustan los números pares Pero el hijo del 8 me gusta ¿Un emoji? La carita con risas ¿Jugador referente en tu puesto? Y me gusta el colombiano Fabra de Boca Tus vacaciones ideales son en... Cancún